Gracias. Quiero agradecer públicamente a alguien que ha venido desde Roma para traerme un vaso de agua. José, un abrazo. Esta es una canción que se llama Frágil y está en el segundo disco, se llama Esperando. Esta canción se llama Frágil porque es una apuesta por la debilidad, aunque parezca una cosa contradictoria. Por la gente que sufre, que no está al 100%, pero que su corazón late con fuerza. Frágil. Frágil. Un cuerpo frágil, bañado de dolor y una mirada que nunca se esquivó. Tras doce años despierta la emoción, dormida en las estancias de un tierno corazón. Vidas lejanas se tienden a acercar en un encuentro que siempre se buscó y hace que brote escenas de pasión y asoma la ilusión. Finge, grita y calla la razón, vive, duele y sana el corazón. Lloraría y llora en su interior Por el tiempo que no ha sido y ya pasó Un alma fuerte que siempre conoció Y unos estigmas que el viento disipó Caminos rectos que ninguno torció Difunden juntos ayer, mañana y hoy Un uno perdido que al fin se conquistó Y una batalla en la que nadie pereció Que al fin se conquistó Finge, grita y calla la razón Vive, duele y sana el corazón Lloraría y llora en su interior Por la vida que aún no ha visto y ya vivió Finge, grita y calla la razón Vive, duele y sana el corazón Lloraría y llora en su interior Por la vida que aún no ha visto y ya pasó Lloraría y llora en su interior Muchas gracias Lloraría y llora en su interior Lloraría y llora en su interior ¡Gracias! Lloraría y llora en su interior